Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Penelope Vega y el día de hoy estamos aquí en el World Trade Center porque vamos a conocer el nuevo mirador de la ciudad que está de hecho en la misma entrada del Bellini, un piso arriba, en el piso 46 del World Trade Center se llama Cetro y algo que me ha gustado desde el principio es que nos llamaron por teléfono para confirmar nuestra reserva y nos dijeron que van a venir por nosotros aquí a la entrada que les digo así que acompáñennos, vamos a ver qué tal Como les comento la entrada es por Bellini que como saben está digamos en un apartado diferente en el World Trade Center y una vez que llegamos a Cetro nos dijeron que es necesario que bajes la aplicación de Cetro a tu celular en caso de que no traigas celular, no tengas pila o no sé, no quieras utilizarlo ellos te van a prestar un celular para que puedas bajar la aplicación y esto va a ser para que puedas interactuar con algunas de las cositas que les voy a mostrar aquí en el video que se pueden hacer con el celular, esta es la primera cosa de hecho con tu celular vas a poder escanear unos códigos QR que como pueden ver aquí tienen el código QR en distintos puntos clave pues del mirador este de aquí por ejemplo era del Auditorio Nacional lo estamos escaneando con el celular y ahí nos aparece el mapa y nos aparece como digamos la Street View de Google Maps de cómo se ve el Auditorio Nacional por fuera la idea de todo esto es hacer un mirador completamente moderno y digital porque por ejemplo esto de los QR que justamente están direccionados hacia donde está el lugar es muy parecido a los telescopios estos que veíamos en los miradores que muchas veces les ponías moneditas bueno está en el Empire State, está en la Latino que es realmente para que tú puedas ver hacia esa dirección pero más de cerca en este caso lo que vas a hacer es lo mismo pero desde tu celular el recorrido lo decidieron dividir en cuadrantes que tienen cada uno un nombre distinto de una piedra preciosa por ejemplo este de aquí que es el cuadrante ámbar tienen cuadrante de Jade y otros dos cuadrantes y en cada uno vas a poder hacer algo distinto en el número uno y en el número dos la verdad es que no hay tanto que hacer realmente lo que tiene son puros QRs y obviamente el mirador 360 de la Ciudad de México pero lo que sí tengo que decir es que me decepcionó bastante que en el cuadrante número dos tienen la idea de poner una cocina donde tú puedas degustar algunos de los platillos mexicanos como más emblemáticos y también un área de bar donde puedas tomar ahí como unos drinks pero obviamente ahorita por pandemia no está habilitado el costo actual para poder entrar a Cetro es de 250 pesos por persona y en caso de que tomen el descuento por estudiantes les va a costar 150 pesos por persona la verdad es que si tienes credencial de estudiante yo 100% te recomiendo que tomes este descuento porque como les digo hay muchas cosas que aún no están habilitadas como lo es la cocina, el bar y también estos visores que estamos viendo aquí de realidad aumentada todavía no los puedes utilizar hasta que la Ciudad de México pase a semáforo verde y ya que llegamos al cuadrante número tres y número cuatro van a ser los más didácticos del mirador aquí sí va a ser necesaria nuestra aplicación de Cetro y vamos a tener distintas modalidades por ejemplo esta de aquí va cambiando el pasillito a un estilo como de día de muertos por eso que les digo esto con el visor de realidad virtual creo que va a ser mucho más interesante cuando esté habilitado y también tienen otras funciones que por ejemplo miren aquí yo me puse y a la vez me estaban grabando con este celular que tiene la aplicación de Cetro y estoy yo señalando al ángel de la independencia lo señalo y aquí me ayudan a picarle a la pantalla al momento en que le pican a la pantalla les abre información sobre el ángel de la independencia ahí puedes leer un poquito y también tienes la opción de sacar el ángel de la independencia para una realidad aumentada y poderte tomar una fotografía con el ángel entonces aquí ella ya lo sacó lo pone a un lado de mí y te puedes tomar una foto esta foto la puedes guardar también en tu aplicación de Cetro y si quieres la puedes utilizar esto yo la verdad siento que es para gente no es que yo sea muy grande verdad pero siento que es para gente como como más joven que le guste mucho este tipo de tecnología y de realidad aumentada porque la verdad creo que sí hay un público al cual ya no nos interesa tanto esto y nos interesa más un poco sí lo didáctico pero no necesariamente tecnológico como les digo yo no fui tan fan de las dinámicas que tienen para que utilices tu celular y escanees los códigos QR pero de estos sí me gustó bastante te prestan estas como plumitas que están desinfectadas y sanitizadas para que tú puedas tocar las pantallas con ellas y no necesariamente sea con tu mano lo cual me pareció bastante bien para la época que estamos viviendo y aquí tú vas recorriendo digamos la ciudad y vas viendo diferentes puntos donde también te viene información de cada uno de los lugares y yo por ejemplo aquí seleccioné el estadio Azteca y le puse una vista digamos panorámica de adentro y como pueden ver literal ves como si estuvieras dentro del estadio esto creo que puede ser muy interesante para la gente que no conoce tan bien nuestra ciudad y que se puedan dar una idea de los lugares que vale la pena conocer sobre todo si están en la ciudad por poco tiempo muchísimas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado si les ha gustado denle like compártanlo y suscríbanse recuerden activando la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo video mi nombre es Penelope Vega y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye